El Gobierno Nacional está encaprichado porque continúa avanzando con la nominación del juez federal, Ariel Lijo, como miembro de la Corte Suprema de Justicia. Hay más de 30 impugnaciones de colegios de abogados, de organizaciones civiles y de particulares que no avalan la nominación del juez Lijo. Sin embargo, el Gobierno sigue avanzando y muchos de los senadores están respaldando esa nominación. Entre ellos Martín Lustó, el radicalismo y, mientras que el peronismo, están esperando una negociación con el Gobierno, como lo dijo el senador Mayanz ayer. Es una vergüenza la nominación del juez federal, Ariel Lijo, para integrar la Corte Suprema de Justicia, cubriendo una vacante femenina, que hay que llenar como mínimo. El gobierno sigue avanzando porque los senadores no demostraron que desean rechazar semejante nominación inadecuada, que tiene más de 30 impugnaciones que en las redes sociales los ciudadanos también nos manifestamos desaprobando esa nominación. Y luego de haber hecho un papelón con sus dietas esta semana, los senadores kirchneristas están hablando de negociar la nominación. Acá hay que probar si es confiable, intachable, probo, si no fue tiempista en causas sensibles, no que hay que negociar. Hay que escuchar a las impugnaciones y las opiniones del soberano que se manifiesta. Millones de argentinos votamos un cambio a fines del año 2023. Y parece que muchos de los senadores que avalan esta nominación del juez Lijo siguen sin escucharnos. Se aumentan la dieta y siguen adelante en apoyo de un juez altamente cuestionado y que está ocupando tentativamente una posición que debiera ser ocupada por una mujer. Durante los 12 años de gobierno del matrimonio kirchner, hubo numerosas causas de corrupción, algunas de las cuales nunca tuvieron un inicio de juicio. Eso fue debido a la complicidad de jueces y fiscales que apoyaban al kirchnerismo, como ser la justicia legítima, y otros jueces que cajonearon las diversas causas y no las llevaron a juicio. Las pruebas que involucraban a los expresidentes, a sus funcionarios, a sus ministros, a empresarios, a dirigentes sindicales, estaban y están a la vista de todo el pueblo argentino. Y la impunidad todavía está presente. No hay condenas firmes. Para eso se necesita que la Corte Suprema de Justicia falle en última instancia. Para eso se necesitan jueces de la Corte que sean confiables, probos e intachables. El juez Ariel Lijo, que está en estos momentos defendiendo en el Congreso Nacional su postulación, no merece la confianza del pueblo argentino para defender sus intereses frente a los ladrones que nos robaron a todos. No queremos al juez Lijo como miembro de la Corte Suprema. Y los responsables, si fuera elegido, van a ser el gobierno nacional, los senadores que lo voten y los gobernadores que esos senadores representan. No lo queremos al juez Lijo. Queremos recuperar la plata robada. Para eso queremos extinción de dominio. Y queremos que los culpables de corrupción, los ladrones que saquearon al país durante 12 años en connivencia con empresarios y dirigentes sociales y sindicales, sean condenados y vayan presos. Eso es lo que deseamos la inmensa mayoría del pueblo argentino, que votó un cambio a fines del año pasado. Y los dirigentes políticos, los gobernantes del poder ejecutivo y del poder legislativo debieran escucharnos. Somos el soberano y ellos trabajan para nosotros, no para los intereses de la casta política acusada de corrupción, junto con la casta contratista del Estado. Queremos justicia independiente. Queremos jueces que nos representen adecuadamente para administrar justicia en los casos de corrupción. No queremos más impunidad. Ya la tuvimos en el gobierno de Carlos Saúl Menem y del peronismo, que con otra ideología a la de los Kirchner, fueron corruptos y ladrones, especialmente en todo el tema de las privatizaciones y del manejo de la administración del Estado. Ninguno de los dirigentes peronistas fue condenado, cuando era sabido que nos habían estado robando a todos. Está pasando lo mismo con el kirchnerismo. Ya es hora que todos sus dirigentes acusados que merezcan ser condenados, lo sean. Caiga quien caiga. La expresidenta y vicepresidenta, sus funcionarios, sus ministros, todos los que merecen ser condenados, tienen que serlo. Somos todos iguales ante la ley. Ley pareja no es rigurosa.